Somos perdonados Cantamos tu redención Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Nada nos detiene Vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Amén Póngase de pie hermano A honrar la palabra del Señor Que va a ser leída Damos gracias al Señor Por las visitas Que están en nuestros medios Y queremos asegurarle Que en este día usted ha seleccionado El mejor lugar en donde está Prefiero mil años En la casa de Jehová Que uno Fuera de ella Gloria a Dios Si ustedes son tan amables Pueden abrir sus Biblias En Primera de Reyes Recuerden que esto es Una serie Y Como ustedes saben Hemos estado hablando Verdad Del Espíritu Santo Primera de Reyes Capítulo Tres Vamos a leer Hasta el quince Amén Mas Salomón Amó A Jehová Diga si hermano Salomón Amó A Jehová Andando En los estatutos De su padre David Solamente sacrificaba Y quemaba Incienso En lugares Altos E iba el rey A Gabaón Porque Aquel era El lugar Alto Principal Y sacrificaba Allí Mil Holocaustos Sacrificaba A Salomón Sobre aquel Altar Y se le apareció Jehová A Salomón En Gabaón Una noche En sueños Usted tiene que estar Muy metido con Dios Para conocer Cuando el sueño Es de Dios Cuando no lo es Y le dijo Dios Pide Lo que quiera Que yo te daré Salomón dijo Tu hiciste Gran Fíjense Que ni vaciló Siquiera Tu hiciste Gran Misericordia A tu siervo David Mi padre Porque Él Anduvo Delante de ti En verdad En justicia Y con rectitud De corazón Para contigo Y tú Le has Reservado Esta Tu gran Misericordia En que le diste Hijo De que se sentase En su trono Como sucede En este día Ahora pues Jehová Dios mío Tú me has puesto A mí Tu siervo Por rey En lugar De David Mi padre Y yo soy Joven Y no sé Cómo entrar Ni salir Y tu siervo Está en medio De tu pueblo Al cual Tú Escogiste Un pueblo Grande Que no se puede Contar Ni numeral Por su multitud Da pues A tu siervo Corazón Entendido Para juzgar Juzgar A tu pueblo Y para discernir Entre lo bueno Y lo malo Y para discernir Entre lo bueno Y lo malo Porque ¿Quién podrá Gobernar Este pueblo Tan grande? Y agradó Delante Del Señor Que Salomón Pidiese esto Y le dijo Dios Porque has demandado Esto Y no pediste Para ti Muchos días Ni pediste Para ti Riquezas Ni pediste La vida De tus enemigos Sino que Demandaste Para ti Inteligencia Para oír Juicio He aquí Lo he hecho Conforme a tus Palabras He aquí Que te he dado Corazón Sabio Y entendido Tanto que No ha habido Antes de ti Otro Como tú Ni después De ti Se levantará Otro Como tú Y aún También te he dado Las cosas Que no pediste Riquezas Y gloria De tal manera Que entre los reyes Ninguno Haya Como tú En todos Tus días Y si Anduvieres En mis caminos Guardando Mis estatutos Y mis mandamientos Como anduvo David tu padre Yo Alargaré Tus días Cuando Salomón Despertó Vio que era sueño Y vino a Jerusalén Y se presentó Delante Del arca Del pacto De Jehová Y sacrificó Lo cauto Y ofreció Sacrificio De paz E hizo También Banquete A todos Sus siervos En el nombre De Jesús Señor Te damos Gracias Por este Momento Y por tu Palabra Tu palabra Señor Viene con Propósito Para cada Uno de Nosotros Es tan Grandiosa Tu palabra Tu conocimiento Y las Profundidades De ella Que puede Hablar A millones De personas Al mismo Tiempo Con diferentes Mensajes De acuerdo A sus Necesidades Así te pedimos Señor Que de acuerdo A la necesidad Individual De cada Uno de Nosotros En este Lugar A través De tu Palabra Hoy Señor Una vez Más Tu hables De acuerdo Señor A tus Propósitos Tus Diseños Tus Planes Para con Cada Uno De Nosotros Pedimos Señor Que el Que necesita Entendimiento En este Día Para Recibir La Señor Con Sabiduría Que Tú Señor Lo Dotes Para ello Entender Tu Palabra Que Tu Santo Espíritu Abra Sus Ojos Espirituales Sus Oídos Espirituales Para Entender La Señor En el Nombre Poderoso De Jesús Te pedimos Que Todo Aquello Que Sea Contrario A tu Propósito En este Día Señor Que Quiere En Alguna Forma Estorbar Nuestros Pensamientos Y Nuestra A Ella Sea Nulificado En El Nombre De Jesús Y Por El Poder De Tu Espíritu Recibe Señor De Antemano Toda Honra Y Toda Gloria En El Nombre De Jesús A Quien Damos Honra Y Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y el Pueblo Dios Dice Siéntese hermano No nos vamos Todavía Yo creo Que Pudieran Decirlos Hermanos Ese Es El Mensaje Más Corto Que Dio El Pastor En Toda su vida Gloria Hacia el Nombre Del Señor Estamos Hablando La Palabra Del Señor Nos Está Llegando A Nos Bajo El Tema Ungido En El Espíritu Y En Este Día Esto Es Seguimiento A Esa Palabra Aquí El Tema Hoy Es Ungido En El Espíritu Y Usado Por Él Cuántos Salaban Al Señor Yo Quiero Leer También Una Escritura Que Se En En El Libro De Isaías Que Hemos Estado Leyendo Hasta Este Momento Que Continuaremos Leyendo Mientras Esta Serie Continúa Es El Capítulo Once Del Libro De Isaías Capítulo Versículo Uno Y Dos Saldrá Una Vara Del Tronco De Isaías Y Un Vástago Retoñará De Sus Raíces Y Reposará Sobre Él El Espíritu De Jehová Espíritu De Sabiduría Y De Inteligencia Espíritu De Consejo Y De Poder Espíritu De Conocimiento Y De Temor De Jehová Y Le Hará Entender Diligentemente En El Temor De Jehová Y Le Hará Entender Diligentemente En El Temor De Jehová No Juzgará Según La Vista De Sus Ojos Ni Arguirá Por Lo Que Oigan Sus Oídos Cuántos Salaban Al Señor Entonces Tomamos Aquí Del Antiguo Testamento Uno De Los Casos Más Antiguos En Donde Esta Palabra Luego Profética De El Profeta Isaías Se Invoca Por Un Hombre Muy Bien Conocido Por Nosotros En La Biblia Y Por Dios Y De Mucho Renombre A Través De La Historia Hasta Historia Secular No Solamente La Historia Bíblica Y Es El Salomón Salomón Que Por Lo Se Habla De El Como El Sabio Salomón Cuántos Salaban Al Señor En Primera De Reyes En Primera De Reyes En El Capítulo Uno Los Versos Veintiocho En Adelante Se Relata Se Relata La Unción Del Rey Salomón Cuando Su Padre David Ordenó Que A Salomón Se Le Ungiera Como Rey Porque Ya David Sabía Que Su Tiempo Había Llegado Y Así El Sacerdote Sadot Juntamente Con El Profeta Natán Y Otros Dirigentes Religiosos Cumplieron Con La Palabra Del Rey David Y Ungieron Salomón A Salomón A Salomón Como Rey En El Salmo En El Verso 39 Del Primer Capítulo De Primera De Reyes Dice Y Tomando Y tomando Sacerdote Sadoc El Cuerno Del aceite Del Tabernáculo Ungió A Salomón Y Tocaron Trompeta Y dijo Todo el Pueblo Viva El Rey Salomón De Ahí En Adelante Ya El Reinado De Salomón Se había Establecido Por Dios Y la Forma De Confirmar Esto Fue Salomón Fue Ungido En Otra Palabra Fue Lleno Del Espíritu El Espíritu De Salomón Del Señor Vino Sobre Salomón En Ese Momento Y No Es Similar A Lo Que Ocurrió Con El Señor Jesús También En Donde Leímos En Donde Leímos Y Repetimos Cuando Dice Que El Espíritu De Jehová Reposará Sobre Él En El Capítulo Once De Isaías En El Primer Versículo Entonces Entendemos Que Y Conocemos Por La Palabra De Dios Que La Unción Del Espíritu Santo En Alguien Para Servir Era Esencial Para Servir Delante De Dios Sigue Siéndolo Hoy Para Nosotros Servirle A Dios Necesitamos Tener El Espíritu Santo Cuántos Salaban Al Señor Y En El Domingo Pasado Decíamos Que Si El Señor Jesús Lo Necesitó Entonces Y Nosotros Hermanos Cuántos Salaban Al Señor Y Podemos Ver Que Él Fue Ungido Por El Espíritu Esa Era La Forma De Confirmar Que Dios Había Seleccionado Un Rey Era El Sacerdote Venía Y En Una Ceremonia Lo Ungía Glorificado Sea El Nombre El Nombre Señor Es Bueno Observar Antes De Continuar Hacia Adelante Como Leímos Verdad Que Salomón Dice Aquí Amó A El amor El amor Él Que Dice Aquí Que Se Demostró De Salomón Que Se Demostró Aquí De Salomón Tal Como Su Padre Lo Mismo Que Amó Jehová Indica Esa Relación Muy Estrecha Ese Amor Se Desarrolló De Acuerdo A Como Él Caminó Con El Señor En Temor De Sus Leyes Y Sus Estatutos Es Muy Importante Entender Esto Porque Esta Palabra Viene Para A Nos Hoy Cuentos Salaban Al Señor Y Queremos Entender Este Misterio Profundo Del Espíritu En Cuanto A Nosotros Y Que Significa Para Nosotros Y Como Opera En Nosotros Cuáles Son Los Requisitos Nos Preguntamos Esas Cosas Y Yo Creo Que El Señor En Este Día Va Hablar Una Forma Muy Especial Sobre Eso Salomón Fue Ungido Por El Espíritu Santo Y Eso Quiere Decir Que Desde Ese Momento En Adelante El Espíritu Santo Empezó A Operar Dentro De Salomón Cuantos Salaban Al Señor Pero Vamos A Descubrir Unas Cuantas Cositas Muy Interesantes Aquí El Aceite Era Y Sigue Siendo Representado Representativo Del Espíritu Santo Y Cuando Usamos Aceite Cuando Una Persona Se Entrega Al Señor Y Oramos Por Ellos Y Los Ujimos Es Porque Estamos El Pastor Que Está Ministrando El Evangelista Que Esté Ministrando La Persona Que Esté Ministrando Está En la Anticipación De que Una De Las Cosas Que Ha De Ocurrir De Acuerdo A Palabra Es Que Cuando Creemos Entonces Entonces Nos He Dado El Espíritu Santo Cuantos Salaban Al Señor Y Cuantos Saben Que El Espíritu Santo Está En Usted Aleluya Emanuel Se Habla De Jesús En Esa Forma Quiere Decir Dios Con Nosotros Pero Ahora Cuando Hablamos Del Espíritu Santo Es Dios En Nosotros Y Nos Maravillábamos Verdad De Como Sea Posible Que Un Dios Tan Grande Y Poderoso Creador De Todo Universo Puedan Habitar En Un Vaso De Barro Cuantos Salaban Al Señor Pero Esa Fue La Realidad Entonces En El Antiguo Testamento Tan Solo Reyes Profetas Ciertos Creyentes Llamados Por Dios Alguna Labor Especial Eran Ungidos Por El Espíritu Santo No Todo El Mundo Lo Recibía Pero Aunque El Espíritu Ya Reposaba Sobre Salomón Preste Atención A Esto Aunque El Espíritu Santo Ya Reposaba Sobre Él Aún Así David Confesó Delante De Dios Cuando Dios Se Le Apareció David Confesó Sentirse Incapacitado Con Ciertos Temores Y Preocupaciones Porque Él No Se Sentía Capaz De Hacer Ese Gran Trabajo Vamos A Encontrar Donde Dice Eso En Primera De Reyes Capítulo 3 5 En Adelante En El Capítulo 3 5 Y Se Le Apareció Jehová Salomón En Gabaón Una Noche En Sueño Y Le Dijo Dios Pide Lo Que Quiera Que Yo Te De En El 6 Dice Salomón Dijo Tú Hiciste Gran Misericordia A tu Siervo David Mi Padre Porque Él Anduvo Delante De Ti En Verdad En Justicia Y Con Rectitud De Corazón Para Contigo Y Tú Has Reservado Esta Tu Gran Misericordia En Que Le Diste Hijo Que Se Sentase En Su Trono Como Sucede En Este Día Ahora Pues Jehová Dios Mío Tú Me Has Puesto A Mi Tu Siervo Por Rey En Un Lugar En El Lugar De David Mi Padre Y Yo Soy Joven Y No Sé Cómo Entrar Ni Cómo Saler Que Está Diciendo David Salomón Salomón Está Diciendo No Tengo No Me Siento Con La Capacidad De Yo Poder Gobernar Este Pueblo Soy Demasiado Joven En Otra Palabra No Tengo Experiencia Y No Sé Cómo Aplicar Soluciones A Problemas Sabiamente Porque No Tengo Esa Experiencia Ni Esa Madurez Y Quizás Podría Decirse Que Aunque Mi Relación Con Tu Santo Espíritu Yo Sé Que Él Mora En Mi Pero Sin Embargo No Siento Que Me Está Capacitando Porque Hay Algo Que No Funciona Bien Para Yo Poder Realmente Confiar En Que Estas Cosas Puedan Suceder Entiendo Que Necesito Tu Ayuda De Esto Que Yo Necesito Que Tan Importante Se Consideró El Verdad Inútil En Cuanto A Esa Gran Labor Y Me Imagino Que Este Joven Rey Por La Noche Se Encontraba Muy Ansioso Y Muy Preocupado Porque Porque Israel Había Crecido El mismo Lo Dijo Es Es Un Pueblo Demasiado Grande Yo No Tengo La Capacidad Cuando Él Habla De La Capacidad Está Hablando De Su Capacidad Natural Cuanto Salaban Al Señor Entonces Y tu Siervo Está En Medio De Tu Pueblo Al Cual Tú Escogiste Un Pueblo Grande Que No Se Puede Contar Ni Numerar Por Su Multitud Da Pues A Tu Siervo Corazón Entendido Para Buscar A Tu Pueblo Si Regresamos A El Capítulo Que Estamos Leyendo De Isaía ¿Verdad? De Isaía Dice Y Reposará Sobre El Espíritu De Jehová Espíritu De Sabiduría Y De Inteligencia No Voy a Leer El Reto Nada Más Eso Ahí Sabiduría E Inteligencia Y Que Dices Que Sigue Diciendo Él Da Pues A Tu Siervo Corazón Entendido Entendido Cuando Dios Le Responde Le Habla De Inteligencia La Sabiduría Que Dios Da Y La Inteligencia Que Él Da Es De Lo Alto Estamos Hablando Aquí De Las Cosas Espirituales Del Espíritu Santo La Sabiduría De Los Hombres Dice Pablo Él Se Propuso No Venir Con Sabiduría Humana Sino Con Sabiduría De Dios ¿Cuál La Sabiduría De Dios Entonces ¿Cuál La Sabiduría Humana? Bueno El Hombre Está Capacitado Con Inteligencia Para Poder Aprender Él Buscaba Inteligencia Y Eso Dios Le Dio La Inteligencia Es La Habilidad De Una Persona De Poder Acumular Conocimientos Por eso La Inteligencia También Puede Ser Natural Humana Como Puede Ser Espiritual Y Son Dos Cosas Muy Diferentes ¿Cuántos Salaban Al Señor? Cuando El Hombre Se Propone Con La Sabiduría Con La Inteligencia Que Dios Le Dio Natural A Conocer Las Cosas Del Mundo Que Hoy Llevan Traen Una Civilización Al Punto Donde Estamos Muchos Descubrimientos Y Muchas Cosas El Enfoque Es De Lo Que Ya Está Creado Lo Que Dios Ya Ha Creado Y Ahí Se Limita No Puede Moverse Más Allá Si No Es Por Fe Las Cosas Espirituales De Dios Y Dios Es Espíritu Transcienden Las Cosas Naturales Porque De Lo Espiritual Fue Que Salió Lo Natural Cuando Dios Dijo Sea Un Ser Espiritual Creó Cosas Que Se Ven ¿Cuántos Salaban Al Señor Mientras Más Por Más Que Se Empeñe El Hombre Y La Mujer En Conocer Y Conocer Bueno Muy Bien Conoce Mucho De Las Cosas Naturales Pero Está Privado Del Conocimiento Más 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 Profundo Que Es El Conocimiento De Dios Dice La Palabra Que Jesús Fue Creado Y Traído A la Tierra Como Para Representar La Sabiduría De Dios Cuantos Salaban Al Señor Y Recordamos Cuando Solamente Como Un Niño De 12 Años Se Sentaba Alrededor Con Los doctores Y Los doctores Se quedaban Pasmados De Escuchar Las Cosas Que Salían De Su Boca Cuantos Salaban Al Señor Porque Dice Isaías En Capítulo 11 1 Que El Espíritu De Sabiduría Estaría En Él Cuantos Salaban Al Señor Pero No Solamente Ese Vamos A estar Hablando De Otros Más Luego Aquí Lo Que Queremos Acertar Es Una Cosa Muy Importante Para El Creyente Usando La Palabra Del Antiguo Testamento Uniendo La Nuevo Testamento Para Hablar De Algo Que Es Muy Importante Para Todos Creyentes Fíjese De Nuevo Repito Salomón Había Recibido El Espíritu Santo Porque Fue Ungido Y El Aceite Representaba Que Él Había Sido Sellado Con El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ahora Estaba En Él Esto Es Bien Interesante Y se pone Bueno Hermano Pero Él Siguió Siendo Rey Lo Ungieron Era Rey No se Sabe No Conozco Indague Sobre el Tiempo Que Tomó Del Tiempo Que Él Fue Ungido Al Tiempo Que Él Tuvo Esa Visitación Del Señor Quizá No Fue Muchísimo Tiempo Pero Ya Él Era Rey Cuántos Salaban Al Señor Ya Él Estaba Reinando El Espíritu Santo Estaba Con Él Ya Hacía Esa Edad Joven Estaba Haciendo Decisiones Si o No Estaba Haciendo Decisiones Quizás A su Arrededor Claro Tenía Al Profeta Natán Todavía Tenía Sacerdote Que Que Quizás Le Explicaban Ciertas Cosas Etc Pero Es Necesario Tener Esa Experiencia Personal Con El Señor Para Llegar Al Punto Y La Cúpide De Lo Que Estamos Tratando Hoy Lo Que Dios Quiere Decirnos Hoy Que Usted Puede También Tener Como Lo Tenemos El Espíritu Santo Porque En El Momento que Creímos Seguido Nos He Dado El Espíritu Santo Y Eso Lo Que Hace La Diferencia Entre Una Persona Que No Conocía A Dios Y Ahora Lo Conoce Y Quiere Perseveral No Puede Perseveral En Sus Propias Fuerzas Sus Fuerzas Seculares Naturales Son Muy Limitadas Necesita Expandir A Lo Espiritual Y Buscar La Fuerza Del Señor Para Poder Contrarrestar Esas Fuerzas Internas Del Pecado Que Decía Pablo Que Lo Llevaba ¿Verdad? Al Pecado Esa Fuerza Del Pecado Que Todavía Yace Como Una Semilla Que Tiene Que Ser Extirpada Del Creyente Y Es Un Proceso ¿Verdad? Empieza Con El Perdón De Los Pecados Y De Ahí En Adelante El Proceso De Santificación De Todo Creyente Pero Es Un Proceso ¿Cuántos Salaban Al Señor? Una Persona Puede Tener Como Nosotros Tenemos El Espíritu Santo Pero Sin embargo Siempre Puede Inclusive Llegar A Un Momento De Desilusión En La Vida Espiritual Y Decir Pero Por Lo Que Yo Maltrato Y Siempre Estoy En El Mimo Lugar Y Hago Las Cosas Y Me Arrepiento Y Vuelvo Pablo Hablo Así Después Después Dijo Gracias A Dios Por Jesucristo ¿Cuántos Salaban Al Señor? Porque A Través De Él Vencía Todas Las Actitudes De La Carne ¿Cuántos Salaban Al Señor? Pero Se Puede Obedecer A La Ley Del Pecado También ¿Cuántos Salaban Al Señor? Pero Si Usted Está Determinado A Caminar Con Cristo En Victoria Y Así Como Salomón Usted Se Determina A Buscarle Adorarle A Servirle A Obedecerle ¿Cuántos Salaban Al Señor? Usted Tenga Alianza Con El Espíritu Usted No Podrá Caer ¿Cuántos Salaban Al Señor? De Nuevo Tenía El Espíritu Santo Pero Le Confesó A Dios Que Aunque Tenía El Espíritu Santo Había Algo Ausente A Su Nombre El Espíritu Santo Estaba En Él Reposaría Sobre Él Como Así Reposó También Sobre Jesús Pero Había Algo Que Tenía Que Ocurrir Para Que Eso Para Que Esa Esa Fuente Poderosa De Agua Como Río Poderoso Del Cual Habla Jesús Empeciera A Moverse En Una Forma Poderosa En Su Vida ¿Cuántos Salaban Al Señor? Confesó Dios Que No Tenía La Capacidad Aunque El Espíritu Santo Estaba En Él El Espíritu Santo De Seguro Que Fue El Que Motivó Y Dirigió A Salomón A Dar La Respuesta Correcta Oiga Bien Porque Estaba En Él Y Ese Espíritu De Sabiduría No Lo Dice Así En Isaías Capítulo 11 Romano 8 27 Dice Pero Si Esperamos Lo Que No Vemos Con Paciencia Lo Guardamos Y De Igual Manera El Espíritu Nos Ayuda En Nuestra Debilidad Pues Que Hemos De Pedir Como Conviene No Lo Sabemos Pero El Espíritu Mismo Intercede Por Nosotros Con Gemidos Indecibles De Seguro De Acuerdo A Esta Palabra Que Quien Motivó A Salomón A Responder Con Sabiduría Fue El Espíritu De Sabiduría ¿Cuántos Salaban al Señor Dice la Palabra Que se Le Presentó Dios En Sueño La Relación Del Rey Salomón Con El Señor Era Una Relación Intima El Temor De Jehová Estaba En Él ¿Cómo Sabemos Esto? Porque Como dije Anteriormente Si Usted No Está Metido Tan Profundo En Esas Cosas Usted Tiene Sueño Y Todo el Mundo Tiene Sueño Y Algunos De Ellos Parecen Espirituales Otros No Etcétera Pero Usted No Está Seguro Pero Inmediatamente David Tuvo Ese Sueño Y Dice Que Despertó Y Vio Que Era Sueño Pues Eso Era Sueño Slash Visión Él Despertó De Ese Sueño Pero Seguido Se Dirigió Adorar A Dios Él Entendió En Su Corazón Que Dios Le Había Hablado Esa Fue Una Conversación Real Entre Dios Y Él Tenía Demasiado Sentido Con Lo Que Estaba Ocurriendo En El Momento Pero Aparte De Eso No Se Olvide Que El Espíritu Santo De Dios En Él Le Confirmaba Como Nos Confirmaba A Nosotros Cuando La Cosa Es De Dios Y Cuando No Él Estaba Un Poco Inseguro Porque Él Estaba Pidiendo Precisamente Tener Más Afinidad Con Ese Don Especial Que Permite Dicenir Entre Lo Bien Y El Mal Cuanto Salaban Al Señor Él Estaba Pidiendo Porque Tenía Que Tenía Que Dirigir Un Pueblo Completo Y Mucha Gente Iban A Venir Con Necesidad Tenía Que Hacer Decisiones Por La Nación Y Esas Decisiones Sabía Que No Había Sido Puesto Por Él Mismo Ahí A Él Lo Puso Dios Cuanto Salaban Al Señor Así Que Como El Señor Nos Llamó A Nosotros Con Para Una Misión Colectiva Que Con Con Objetivo Específico Y Trabajo Específico Pero Cada Uno Dice La Palabra Edoptado De Acuerdo Al Don Que Dios Ponen Ellos De Acuerdo A Lo Que Dios Le Llama A Ser Cuanto Salaban Al Señor A Uno Maestro A Otro Pastores A Otros Profetas A Otros Evangelistas Etc Cuanto Salaban Al Señor Como Él Fue Llamado Como Fue Jesús Para Una Misión Tan Grande En El Caso De Jesús Una Misión Mucho Más Grande Los Dones Principales Dado A Jesús Lo Capacitaban A Él Para Él Hacer Todo Lo Que Tenía Que Hacer Dios Lo Doto Con Todo Lo Que Se Hacitaba Para Él Hacer Su Trabajo Y Para Vencer Las Fuerzas Del Mal Cuanto Salaban Al Señor Ese Mismo Espíritu Que Estuvo En El Señor Y Estuvo En Salomón Está En Usted Hoy Y Está En Mi También A Su Nome Yo Seguido Veo La Cara Diciendo Ok Alright That Sounds Good Pero What Does Do For Me Because I Don't Feel It I Don't Yo Salgo Y Vengo Y Hago Y Sin embargo Lo Mismo A Vese Me Siento Deprimida Y Busco Y Todavía No Entiendo Salomón Se Sentía En Forma Similar Pero Entienda Que Como Usted Y Yo Salomón Ya Tenía El Espíritu Santo En Él Pero Le Faltaba Ahora Algo Especial Y Por El Espíritu Él Usó Entienda El Dicenimiento Del Espíritu Que Estaba En Él En Otra Palabra Cuando Usted Guiado Por El Espíritu Y Usted Tiene Que Pensar Una Respuesta Para Dios Y Dios Le Hace Una Pregunta Usted Cree Que El Espíritu Santo Lo Va a Abandonar En Ese Momento No El Espíritu Le Va a Decir Dile Esto Cuanto Salaban Al Señor Aleluya Y Salomón Respondió Primeramente Sabiamente Hizo Un Resumen De La Vida De Su Padre En Su Relación Con El Espíritu Santo Y Lo Que Dios Había Hecho Por Tal Razón Y Su Relación Con El Señor Padre Y Entonces Dile Adelante Dijo Pues Así Mismo También Haz Conmigo Pero Yo Necesito Sabiduría De Lo Alto Cuántas Salaban Al Señor Porque Yo Sé Señor Que Esta Es Una Misión Tuya Yo Sé Señor Que Este Es Tu Pueblo No Es Mío A Su Nombre Yo Necesito Abrir Todo Mi Sentido Y El Poder Que Está Dentro De Mi Yo Sé Que En Mi Está El Espíritu Santo Pero Yo Presiento Que Todavía No Ha Surgido Ese Río No Explotado En La Forma Que Ha De Explotar Y Entiendo Que Es Porque Esto Es Un Proceso Pero Pero En Este Siento Siento Que El Momento Ha Llegado De Yo Recibir Que Ese Río Se Desenlace Que Esa Presa De Agua Se Abra Y Que El Río Empiece A Correr Y A Fluir En Mi Vida Porque Yo Necesito Poder De Lo Alto Cuantos Salaban Al Señor Y Esto Nos Trae Una Enseñanza Muy 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 Importante Que La Iglesia Necesita Captar En Este Momento Cuando Usted Se Pregunta Ok Tal Como Salomón Yo Sé Que El Espíritu Santo Está En Mí A Veces No Lo Siento Y Quizá Pregunto Si En Verdad Soy Salvo Si En Verdad Soy Salvo Porque No Veo La Manifestación Del Espíritu Santo En Mí En Ninguna Forma Si Me Llamó Para Esto No Está Sucediendo Eso No Estoy Involucrada En Un Ministerio Para Que Me Ha Llamado El Señor El Espíritu Santo Está En Mí Y Es Para Yo Servir Y Para Ser Edificado En El Camino A La Vida Eterna Cuántos Salaban Al Señor Cuál Es Mi Misión Cuál De Mi Trabajo ¿Qué Tengo Que Hacer Pues Yo Creí Que Hasta Este Momento Era Esto Pero Sin Embargo No Lo Estoy Ejerciendo Usted Está En El Mimo Lugar Que Estaba Salomón Y Ahora Usted Está Con Esa Pregunta Ahora El Señor Le Está Haciendo La Pregunta ¿Qué Quiere Que Haga Por Ti Y De Repente Le Está Hablando Dios En Este Momento Cuántos Salaban Al Señor ¿Qué Es lo Que Tengo Que Hacer Pues Ahí Hay Una Enseñanza Consistente Y Clara De Cómo Esto Se Logra El Señor No Quiere Que El Espíritu Santo Esté Durmiente En Su Vida Una Vez Yo Prediqué Un Mensaje Similar Y Traje Un Aula Y La Puse Ahí Y En el Aula Un Pajarito Una Palomita Y El Aula Está Cerrada Está La Paloma Ahí Dentro Pero Usted Tiene La Llave Y La Paloma Está Esperando Que Usted Le Abra La Puerta Aleluya Está Ahí Quiere Manifestar En Su Favor Lo Que Dios Puso En Usted El Plan Para Su Crecimiento Y Su Participación En El Reino La Acumulación De Riquezas En El Cielo Pero Usted Está Neutralizado Con El Espíritu Santo A un Lado El Poder Del Espíritu Santo No Puede Manifestarse Porque Usted No Lo Deja Y Diría Usted Pero Cómo Es Posible Que Un Hombre Una Mujer Mera Pueda Impedir A Dios Pues Si En Su Vida Si Porque Está En Usted Y Usted Tiene El Derecho A Libre Al Ver Drio Aunque Creyente Eso No Ha Cambiado Usted Puede De Un Momento A Otro Simplemente Decir No Y Muchos Lo Hacen Inclusive Hay Muchos Que Están Haciéndolo Que Están Impidiendo La Manifestación Del Espíritu En Su Vida Continuamente Aunque Dios Le Habla Claramente Como Lo Está Haciendo Hoy Pero Después Cuestionan Y Preguntan ¿Por Que Yo No Cresco ¿Por Que No Estoy Haciendo Lo Que Debo De Hacer ¿Por Que Cuando Trato No Puedo ¿Por Que Me Siento Tan Inservil Como Decía Salomón Usted No Está En Mala Compañía Y Gracias A Dios Que Le Dio La Respuesta A Salomón La Tiene También Para Ti Afirma Tu Paso En Tu Relación Con Dios Métete Con Búscale Adórale De corazón Amalo Usted llega a amar a alguien cuando usted ha desarrollado una relación con esa persona Y usted Ha descubierto verdad tantas cualidades Que son tan buenas Y con el tiempo en esa relación desde apoyo mutuo por ejemplo una pareja Aprenden a amarse ¿Cuántos alaban al Señor? Con Dios no es diferente Dios quiere una relación Él quiere usarte Poderosamente Él no quiere que ese río esté tancado dentro de ti Él quiere que fluya Pero tiene que haber una Iniciativa De tu parte Tiene que haber Una Determinación De que tú vas a querer esa relación Porque De esa relación Es que depende El uso de Dios En poder del Espíritu En tu vida ¿Cuántos alaban al Señor? Dicen en el libro de los proverbios El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová El temor de Jehová es Es Una actitud Profundamente reverente A su nombre A su palabra A quien Él es Y eso indica Una sumisión completa Que traduce A obediencia Sin cuestionar A Dios ¿Cuántos alaban al Señor? Pero claro Que va a ser sabio Porque Cuando el temor De Dios fluye En tu vida Quiere decir Que tú has logrado Cuando tú sientes Verdadero temor De Dios Y vive Una vida De acuerdo A tu temor No miedo No estamos hablando De miedo Fíjese que dice Que anduvo En el temor No anduvo Por temor A Dios Porque miedo a Dios No es lo que significa Temor a Jehová Temor a Jehová Significa Un reconocimiento A Él Reverente Por quien Él es Y cuando usted llega A ese nivel Y a esa dimensión De relación Con Dios Y el temor A Jehová Recuerde Dos veces En En Isaías 11 Capítulo 2 Perdón Capítulo 1 Versos 1 Capítulo 11 1 Y 2 Y 3 Menciona Todas Siete Diferentes Dones Principales Del Espíritu En forma Que el Espíritu Se manifiesta ¿Cuántos Salaban al Señor? Y empieza Y habla Del temor De Jehová Y termina Con el temor De Jehová El resumen Del discurso Es este Dijo el mismo Sabio Salomón Teme A Dios Y apártate Del mal ¿Cuántos Salaban al Señor? En otras palabras Toda la experiencia De Salomón Él citó Todo lo que había Hecho Y todo lo que había Logrado Muy sabiamente Acumuló riquezas Tal como el Señor Le dijo Y el Señor Le dio Más de lo que Él pidió Pero Él pidió ¿Sabe para qué? Y aquí está El otro secreto Para servir Él no estaba Él no estaba pensando No estaba pensando En cómo Él se la iba A lucir Delante de otros Reyes Ni nada de eso Él no estaba pensando Cómo lo iban A reconocer Ni nada Y qué oportunidades Iba a tener Él no estaba pensando En eso Él estaba pensando Que tenía Una gran responsabilidad Un llamado De Dios Y Él necesitaba Ser dotado De poder De lo alto Para hacerlo Para servir Otra clave ¿Qué es lo que Tengo que hacer Señor Para salir De esta inercia Espiritual? Necesito entender Que yo fui Llamado Para ser salvo Y luego Para servir ¿Cuántos Salaban al Señor? Y si es para servir Entonces ¿En qué forma Lo hago? Bueno Algunos se equivocan Y creen Que es mucho estudio No hay nada En contra del estudio Pero Si hay algo En contra de la idea De que el estudio Es el todo En cuanto a Dios Y la definición Que le damos A la sabiduría De parte De aquellos Que temen Y aman a Dios La sabiduría Es la habilidad De hacer juicio Correcto En decisiones Importantes En toda tu vida Simplemente Un poquito más allá Va ahí Pero eso es lo que Quiere decir Básicamente Es que Tú recibe Tú eres dotado De sabiduría De lo alto Especial Se usan Los conocimientos Todo va En conjunto Es como Un motor Sincronizado Que tantas Diferentes Cosas Trabajan Con un solo Mimo propósito Todos esos dones Trabajan En unidad ¿Cuántos salaban al Señor? Así como El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Son uno ¿Cuántos salaban al Señor? Entonces El conocimiento La habilidad De conocer La inteligencia Que se obtiene Con eso Inteligencia Es cuando Tú Has Absorbido Mucho conocimiento Y ahora Verdad Está dotado Puede hablar De cosas Que no hablaba Antes Pero hay una diferencia En tener conocimiento Y hacer decisiones Prudentes Y sabias Porque yo he conocido Muchos Supuestamente Intelectuales Que cuando Usted lo mira Por Los espejuelos Espirituales De Dios Son ignorantes Y son necios Como dice el apóstol Pablo Porque no entienden Ni comprenden Y le llaman locura A las cosas de Dios ¿Cuántos salaban al Señor? Pero la sabiduría pura La sabiduría Especial Es la que viene De Dios Imagínense Que Jesús mismo Tipifica La sabiduría De Dios Y quien más grande Que Jesús Sobre la fase de la tierra ¿Cuántos salaban al Señor? A través del Espíritu La manifestación del Espíritu Él demostró Todas Estas habilidades Que el Señor Todos estos poderes Que el Señor Puso En Él Para servir Todos ellos ¿Cuántos salaban al Señor? ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Estamos hablando ahora hermanos De la plenitud La plenitud De la llenura Del Espíritu Santo Hay dos tipos De bautismo ¿Usted sabía eso? Hay dos tipos De bautismo Bautismo en agua Que habla de La santificación Del nuevo hombre La nueva mujer Pero también El bautismo Del Espíritu Y el bautismo Del Espíritu Es Lo que se necesita La llenura Del Espíritu Usted la puede Aquí tipificar Como ese momento De Salomón Cuando Salomón Le dijo a Dios Yo quiero esto Ah, ah, ah Ah, ah Dime que puedo hacer Yo quiero esto Hablo de dones Del Espíritu Yo tengo Tu Santo Espíritu Ahora yo quiero La manifestación De su poder En mi vida A su nombre Esa es La segunda fase Del Espíritu Santo En nosotros Que Para nosotros Poder usarlo Tenemos que pedirlo ¿Cuántos Salaban al Señor? Dios es soberano Y Él puede hacerlo Pero Bueno Vamos a leerlo A ver Vamos a leerlo Y esta escritura La usamos Anteriormente En este caso Dice Aconteció entre tanto Que Apolo estaba En Corinto Corinto Pablo Después de recorrer Las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando A ciertos discípulos Le dijo Recibiste el Espíritu Santo Cuando creíste Eran creyentes O no? Eran creyentes Y ellos dijeron Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo Entonces Dijo ¿En qué pues fuiste Bautizado? Bautizado Ellos dijeron En el bautismo De Juan Dijo Pablo Juan bautizó En bautismo De arrepentimiento Diciendo Es el bautismo Natural Que lo Zambulle en el agua Usted Y lo saca Ese es Juan bautismo Dice Diciendo Al pueblo Que creyesen En aquel Que vendría Después De él Esto es En Jesucristo Ese es un bautismo Cuando oyeron Esto Fueron Bautizados En el nombre Del Señor Jesús Y habiendo Le impuesto Pablo Las manos Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y esa es Ese es El segundo Bautismo ¿Cuántos Salaban al Señor? Y hablaban En lengua Y profetizaban ¿Cuántos Salaban al Señor? Eso es lo que Ocurre Cuando el bautismo Cuando la persona Recibe el bautismo Del Espíritu Santo Entonces Explosionan Los dones Dentro De ellos Y eso Una de las señales Que esa es Que eso ha ocurrido Porque hay una forma De alguna forma Tiene que demostrarse Que ha ocurrido El Señor El Señor Jesús Empezó A demostrar Señales De los dones Que estaban en Él La manifestación De los dones Del Espíritu Santo 12 años de edad Hablando con los doctores De la ley Cosas que ellos mismos No entendían Y decían Pero ¿Qué muchachos es este De 12 años? Conoce cosas Tan profundas ¿Cuántos Salaban al Señor? El Espíritu Santo En Él A su nombre Nosotros Necesitamos La llenura La plenitud La manifestación Del poderoso Espíritu Santo A través A través de sus dones En nosotros Que se Que explote Esa represa De agua Que fluya A través De nuestras vidas Porque así Lo dijo el Señor Que era Tenía que ser Un río Que tenía que fluir Tenía que moverse Porque es un río De agua viva Que está en nosotros Está estancado Pero usted puede Abrir esa puerta A través de la fe Pídale al Señor Que lo llene De su Santo Espíritu Y tal como Salomón Usted no será jamás La misma persona ¿Cuántos Salaban al Señor? ¿Cuántos Salaban al Señor? Póngase de pie Conmigo hermano Todo lo que el Señor Le prometió A Salomón Se cumplió En su vida Todo lo que el Señor Te ha prometido A ti cuando te llamó Tú tienes un plan Específico y especial Delante del Señor Todo lo que Él te ha prometido También puede hacerse Una realidad No importa Cuáles son los obstáculos Y en este día El Señor Te dice ¿Qué quiere que haga? No pida Cosas materiales Humanas Dígale Señor Dame lo que necesito Para hacer tu voluntad Para hacer tu trabajo Señor Úsame en tus manos Úsame en tus manos Señor Para hacer tu voz Más Sube Adiós Y Amos Gracias por ver el video.